Bueno, son 15.32, faltan media hora para que empiece el partido Vine a la casa de mis tías a ver el partido Vamos a ver si se cumple esta cábala Esta remera argentina, esta camiseta argentina me la regalaron ellas en el mundial del 2014 Y vimos Argentina-Holanda ese día Bueno, Argentina acaba de ganarle a Holanda en la definición por penales La verdad, no nos merecíamos llegar a los penales, tendríamos que haberlo ganado en los 90 minutos Pero nos tocó un árbitro de mierda Y acá estamos yendo, la gente va caminando por la avenida Riva de Abia hacia Coite Que es el punto negralígico donde siempre se festeja Riva de Abia a Coite La puta que se parió, es Barabón, es Barabón No, es la puta justo, de la puta que se parió, es Barabón, es Barabón Si solo, la puta que se parió, es Barabón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!